¿Qué opinión le merece el aumento de la violencia, la Guardia Nacional, la marcha migrante, la marcha por la paz? ¿Como que las cosas no están como quisiéramos todos en este país? Hay una crisis de inseguridad en el país, en la Ciudad de México, no hay la excepción. Creo que todos los que habitamos en el territorio nacional somos coincidentes. En la última encuesta que se hizo, más del 73% de la población se siente insegura y creo que todos los mecanismos que hasta el día de hoy se han presentado o no han dado resultados. ¿Y el año más inseguro en la historia desde que se tiene recuento? Sí, 30.000 en el territorio nacional, 1.500 en la ciudad, desde que se tienen estadísticas o datos estadísticos nunca se habían dado estas cifras. Entonces hay que aceptarlo, por ejemplo, hay que aceptar que las cosas no están funcionando, que las cosas no están dando los resultados y con base a eso esperemos la autoridad, el gobierno federal, el gobierno local de la ciudad implementen las políticas públicas para que esto cambie, para que esto se modifique. Hace algunos días el secretario de Seguridad de la Ciudad de México señaló que iba a implementar también mayor preparación para los policías, más tiempo de preparación, el aprovechamiento de la policía de inteligencia, todo este tipo de cosas, la policía cibernética, que esperemos vengan a fortalecer la estrategia que ya vengan implementando de sectores, regiones y zonas. Oiga, bien, inicia el periodo ordinario de sesiones en su grupo parlamentario. ¿Cuál es su prioridad? Dígame, la más importante. Tenemos menos de un minuto, diputado. Mi agenda parlamentaria y la de los compañeros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Somos coincidentes en el tema de la seguridad, que es uno de los temas que más demandan los ciudadanos. Traemos varias iniciativas. Primero, en dictaminación, yo traigo dos en lo personal. Quien utilice los drones para cometer ilícitos deben de ser sancionados de una forma más severa por el aprovechamiento de la tecnología para cometer ilícitos. Y también quien se aproveche de los jóvenes, de los niños para cometer ilícitos, también debe de ser sancionado en todos los delitos. Hoy en día en la Ciudad de México, solamente cuando se utilizan para cometer el delito de secuestro, se les incrementa la pena. Lo que estamos pidiendo es que, por cualquier delito, haya una pena mayor. Platicamos, si le parece bien, diputado Héctor Barea Marmolejo. Un gusto platicar con usted. Buenas tardes. Gracias.